Este es el televisor más grande del mundo Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta Acá está la cubita de Chile Y este mapa Vamos así Primera partida de la noche El plan va a ser el siguiente Soy Bubba Me meto al muñeco de nieve Troleo compañero ¿Si? Let's go Bubba insidia No necesito llevar insidia Ponete misión una troll Es verdad Hay misiones en navidad No, perdé el tiempo De verdad que después llevo tarde Le pegué una al micrófono Perdón Frío en los huesos Golpea un supermente con tu arma 10 veces Dale ¿Mi motosierra cuenta como mi arma? Estamos bien gente Primera partida Qué rico el chile Chile Barbacuá y chile La falta de vitamina D como si no chambiara Como si chambiara Me falta vitamina D Igual vengo streameando Vengo streameando 8 horas por día Hermano La ofrenda Ofrenda tenemos Memento Mori Pondría mapa y tal Pero bueno no Agustín Emite un mate Dice Mr.D Dale viejo Sabes hacerlo Bien dulce Una troll play Aposteto Mi punto Jose Jose TG No me importa F por ese buen video Qué pasó Guasón Salud para Trauwald Que se acaba de suscribir Salud para Agustín Me han buffado otra vez El trick de eso Hay que verlo Hay que ver eso Me interesa Mira el mapa Que toco Ok Ok Esto se llama Circle Games ¿Qué fue eso? Me quiero meter dentro I feel good Me caí encima ¿Cómo me he metido Adentro de eso? Sí, sí Escuchaste bien Me quiero meter Adentro de eso Hermano Este es tu ídolo El mío no El mío ya no Dolor retumante Vale Escuchame hermano Me voy a meter Adentro de tú Si nadie me va a detener A ver Vamos a campear Un pelín Amigo Ah Sale pegando Ok No está tan bueno Sale pegando Va a saltar La ventana Ahora La verdad Me está trolleando El muñeco Le voy a ser sincero Ahí estuve campeando Un poco Pero la verdad Casi fue la Estuve campeando un poco No le voy a mentir Viejo El Hood No, no El Hood no Gente El Robin Hood Gancho este Salvaron Ven a mis quince ya A gozar la noche entera Sácate la remera Me repararon One Motor Y no Me choqué Bueno Gente Solo queda campear Ahora Nothing really matters Estoy tuneleando A Rakoro No Rakoro La puedo matar Porque es la primera Que colgué Y ya ha pasado tiempo Y fue a salvar Y tira a Chungo No Tiene Che eso fue Chungo Que mierda fue eso hermano O sea Acaba de salvar a alguien Vamos a cuidar Las tres marías Chicos Va a ser en este lado Del mapa hoy Sin escondite Buah A ver El muñeco ese No te insidia tanto Eh Buah Desapareció Tiene sprint loco Si tu regalo No es grande Te quedas afuera Lo había escuchado más cerca A ver si me lo preguntan ¿Y esto? Le voy a llenar De muñeco De nieve a todos En la cara Si ¿Y para qué sirve? ¿Lo pone vulnerable o algo? ¿Me da su turbo? No, no De nieve Este palo muere Estoy manqueando No sé Para nada No es Para boludear nomás A ver Mr. María Cuidado Mr. María Cuidado Gente Voy a cuidar El tridente Porque la voy a perder All right All right All right Este tipo me está atacando Las tres marías Ventana al fondo Doble ventana al fondo Mierda Mierda No 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 me jodas No me jodas Tan cerca O sea Que me hubiese venido Bien insidia La verdad No lo traje Porque puse este mapa Sabe Sabe Que lo estoy viendo Es una cugracha Y a ver por acá ¿Qué hay? Ok Party ¡Argentino! Llega, ¿no? Todos los palets Que hay, boludo Tres marías ¿Dónde están, mi amor? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No puedo meter, viejo No hay tiempo No hay plata No hay plata Ok Salmuera Me hubiese venido bien La verdad ¡Hola, bebé! Ok Ok, me quedan solamente Las tres marías, viejo Lo único que me queda Es el hombre araña Eso sí Consumimos 25.000 palets Se de sangre Está muerta ¡Eh! Me tiró nieve en la cara Literalmente, hermano Yo lo decía en broma Dolor retumbante, please Me tiró nieve en la cara ¿Lo vieron? Lo viste Dolor Ah, seguramente lo que te falta a vos Es magnesio ¿Vos decís, Finder? No sé, boludo Fui al médico Así le hice una consulta Y me dijo Vitamina D, boludo Vos sos latino Me dijo Vos sos latino Te pones a bailar salsa ¿No? Le digo Y yo le digo Sí, le pongo salsa Quiero matar a este La verdad Podría haber elegido A la Femin Pero la verdad Quería matar a este Pero no pude Te doy ventana ¿Será que pueden dejar De tirarme pales, loco? ¿Saben qué? Me van a reparar Todos los motores, boludo Es una mala partida Esta, amigo A no ser que tenga Un dolor retumbante Gracias No, no Pero esta Ya la hubiera usado El dolor retumbante ¿Qué tenés, boludo? ¿Qué pasa, boludo? Un avatar del viento Me acabo de Un maestro del viento Acabo de pelearle Bueno Estos dos motores Están jodidos Pimamun, dale Necesito matar al Ace, eh El Ace me ha afectado Económicamente En esta partida La verdad, viejo Vamos para aquel lado Dale Están todos ahí Mira, los tres Holy moly, buddy ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que corre, viejo! ¡A la mierda, hermano! Bueno, señores Solamente tengo Al hombre araña Supongo que se queda Conmigo, ¿verdad? Chicos Solo necesito Que cometan un error Dale, no No les cuesta nada Cometan un error Necesito matar A tres, gente Usa el M1 No, no, no Que no se muera No la dejen morir La van a dejar morir La dejaron morir, viejo Solar de Power Acabo de matar Solar de Power Justamente lo que a mí me falta, viejo Matamos solamente a uno, gente Ay, están todos allá 50-50 Y elijo mal la puerta, boludo Concha de la lora Bueno, al menos no es un menos dos Al menos no es un menos dos Yo creo que en la siguiente partida Vamos con la enfermera Para asegurar Venga, chicos Para, para, para Para, para, para Ay, yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo Quiero intentarlo ¿Dónde sacaron eso, viejo? Soy un compañero superviviente ¡Ey, loco de mierda! Te voy a reventar la cabeza Quiero más nieve ¿Dónde puedo agarrar nieve? Se dieron cuenta Que era yo, boludo Pero pasa Los survivors también se pueden meter Porque si no se pueden meter ellos, viejo La verdad es un poco el pedo Porque Oh, acá está No, no, no te vayas Ah, sos un boludo Ah, me la hiciste Pensé que lo mataba, eh Pero la basura tenía sprint, Diego Tenía sprint Señoras y señores Solamente matamos a uno Perdimos, Diego Pero ves que trolls Neatrolls, boludo A mí me tocan Los más tryhard De santadilla, hermano Hijos de remil GG Van a cagar, hermano Levanta la cabeza, mi amor ¿Qué están haciendo? ¿Qué haces, boluda? Ah, boludita Me vea como le arruino la navidad A esta gente, hermano Mirá como le jodo Ellos venían No, navidad, navidad Dulce navidad Yo vengo acá Y te meto el tryhard De mi vida La tryhard Me da solo dolor Retumando ahí Te meto una tryhard Con la enfermera Perdí la anterior, hermano Soy frío Porque cuando fui caliente Nací No No, así no era ¿Dónde saltaste, boludín? Ah, ¿te regresaste? No Ah, no Agilidad y a tomar por culo Biológicamente tiene sentido No, no tiene sentido Era otro meme, boludo Pero no me acuerdo Sin escondite ¿Por qué está Tite? ¡Supise! Te encontré, cucaracha Vamos a tunelar Vamos a tunelar ¡Uh! Lo desluguea todo ¿Quieren? ¡Here's Johnny! ¿Dónde están, chicos? ¿Todo bien? ¿Por qué están tirados en el piso? Están reptando, Diego ¿Por qué reptan? ¿Qué pasa, boludo? ¿Esto es Pupshy? ¿Qué hay un francotirador? ¿Dónde? ¿Dónde está el franco? ¿Y el Juan? ¿Dónde está, mi amor? ¿Salí? Recuerdo cuando eras malardo con la nurse Lo sigo siendo Créeme, lo sigo siendo, amigo Este video es una excepción Soy malardo con la nurse Y de hecho, soy muy malo con la nurse No broma, ¿eh? No estoy siendo humilde Ni nada Soy genuinamente ¡Muñeco de mierda, hermano! Esto fue distracción, ¿eh? Tugger, amigo Gracias por lo visto Bueno, estoy tuneleando, ¿verdad? Tío, la verdad colgué a tantos Que no sé a quién estoy tuneleando A quién no Bueno, gente La verdad sería injusto Que si alguien se desconecta Justo ahora Perdamos la partida Porque la partida está siendo larga Lo único que Les estoy absolutamente Ultrayando Joder, Remil Está gastando todos los paletes No es trolear contra la enfermera, eso De hecho Ay, Dios mío Como la enfermera se salta a los paletes Ve, los tiró Creo que tiró también este de acá A la enfermera no le afectan los paletes Che, escúchame, hermano ¿Dónde está la muñeca que ha venido hoy? Aparte de vos, muñeco ¿Dónde está el resto? Mirá que tryhard que son, boludo Un galán Entiendo tu desesperación Dios, pueden reparar Se la están pasando mal a alguno ahí, eh Hola Ey, me tiró nieve en mi cara, hermano ¿Dónde va tan apurado, loco? Prepará, 26 veces saltó este viejo Soy un muñequito Dulce y dormilón Mi nombre es Pelusita Y te alegro el corazón Es helado de piña ¿Qué crees de meta? Una piña en Argentina, amigo No es lo mismo que en otro país, hermano, eh Ser argentino me ha cambiado No, no, para que el motor Brinqueado no para no campear Dale, boludo, me quería meter dentro No sé cuántas veces van Que me asuto con este muñeco de mierda La concha de la lora Popesponga Que se vaya a curar Claudete Hola, bebé Ya que contigo no sirve la... Me la hizo, pero asombrosamente, eh Gastó bien el paleta ahí, viejo De mí no vas a estar hablando, eh Dice Dariana ¡Bomba! ¡Ah! Atinan los pales así con... Con fluidez Porque tiene un whatever itake Che, loco ¿Qué estás haciendo, hermano? Este se tomó lo de reparar muy en serio, eh Vamos a dolor retumante Pimapum Vamos para allá ¡Túger! Es que la enfermera está rota, eh Te voy a ser sincero Mira, yo si fuese bueno con un killer Te diría, mira lo bueno que soy y tal Me la auto-tsupo en vivo, pero... ¿Qué haces? Pero la verdad es que no soy bueno con la enfermera La enfermera está rota Pero ¿sabes lo que más me gusta de la enfermera, viejo? Te lo voy a contar La vueltita ahí ¿Qué haces, boludín? No me escucha el radio de la noche, loco Otro maestro del viento ¿Qué están haciendo, boludo? Son muy malos Son muy malos esta gente, viejo ¿Por qué no me traen rivales más poderosos? Muy bien Podemos tomar esto como que se han rendido Se han rendido Señoras y señores La partida se acaba No vamos a desurvidar Let go Señoras y señores Ladies and gentlemen ¡Túger! ¡Tiger! Bueno, un poco, un poco de ambas Un poco de ambas No, no, no Son bastante malos O sea, sí estoy roto Pero son un poco malos, la verdad ¿Se desconectaron todos? ¿O por qué juegan tan bots? No lo sé, la verdad Yo creo que principalmente El problema fue que tocó este mapa, viejo Alguien puso cámara y tal Y tocó este mapa Y da igual que killer sea yo O que también jueguen Muchos supervivientes trolean Y lo sé porque me trolean las ranques, viejo De hecho, por eso no soy platino ¿Me entiendes? Pero vos tranquilo, hermano Soy un moniquito Dulce y dormilón Quiero abrazarte Por favor, vení acá A ver si me tiro acá ¿Se rompen o no? Que no se rompa, please Allá están No me asustes, muñeco del orto ¡Hola, bebé! ¡Es la musa que te invita! No la puedo mentir, viejo Soda Luis Cano envió 100 bits Agus, siendo honesto Eres muy buena Nursa, admiro como la controlas Desde aquel torneo XD Pero a pesar de que hay otros Main Nursa, te admiro y respeto Muchas gracias, Soda Muchas gracias, viejo Bueno, a ver Si no me respetas Se arma el problema acá, amigo ¿Eh? Mirá que sé pelear ¡Saca la mano de ahí! ¡Miro mal! Hola, guapo ¡Súmase de sangre a este killer! A ver, te voy a correr sin blinquear No sumase de sangre a este killer ¡Oh, sí! ¿Estoy sumando? Te vení conmigo ¿Dónde está el otro amigo? ¿Ah, sí? ¡Ah, sí, hermano! ¡Miren, hermano! Mirá, me vea que Invoco mi carta Que cambia el campo de juego, hermano Y todo nieve hay acá, boludo Y vos, vos, vos Bueno, estás preparado para la nieve, hermano ¿Eh? Pasó por acá ¿Viró el pájaro? Pasó por acá, seguro A ver, vamos a agarrar pelotitas Me estoy divirtiendo, hermano Estoy jugando Dead Light Highlight Me imagino que Behavior era esto Lo que quería, ¿no? Vamos a dar este Sin escondita A ver si encontramos a la Femmin Ustedes me ven tirando a pelotita Pero la verdad estoy esperando Que Femmin vaya a salvarla Yeah Hold on A ver, podemos hacer El último movimiento, maestro Dr. Bugs Ok, Dr. Bugs Mira, mira, no se dieron cuenta No se dieron cuenta ¡Lo voy a matar a todos! ¡Femmin, carajo! ¡Miren, mi amor! ¡Soy Main Boss! ¿Qué hace, boluda? El susto Estaba pegado Hasta saltó el palet No me casas, gente No me casas De hecho, si me acompaña, por favor No, Femmin Deja ser esa, usuaria Ah, sí ¿Tienes que dar este ejemplo? Ok Sí, amigos A ver A ver Ruleta ¿De quién me menteo? Ruleta Estoy arriba de los dos Toco click No más ¡Ey, loco! Movimientos circulares, hermano ¿Cuántos puntos tengo? Ah, no Tengo muy pocos puntos Te tengo a matar, mi amor Lo siento mucho No hay oportunidades ¿Tengo ese tema? ¿No? No tengo el de... Ah, acá está Sácalo, sácalo, sácalo Lo tiene copyright ¡Señora, sí, señores! ¡Partida ganada! ¡Nos divertimos! ¡Esto es la Navidad, Diego! Déjalo ir Cuenta igual el punto, ¿no? No, no Quiero matarlos a todos, hermano Aparte, esta chica Se me escondió Es muy linda, Femmin, ¿eh? Es muy linda, Femmin No, muy linda no, Diego Es mi esposa Creo que eran todos permad, ¿eh? Mira esto Mira esto, hermano Muy bien, chicos Vamos a jugar de súper bien Te vamos a empezar a jugar de verdad, hermano Tengo seis puntos, vale Tengo seis puntos Seis puntos tengo, señor Let go Muy fácil este juego Te lo digo, Diego Vamos a desurber Última vuelta ¡Agilidad, por favor! ¡Mierda! No se me pasa Esta mierda No se me pasa Esta mierda Llevo ya cinco Horas así Llevo ya cinco Horas así ¡Buscamos! Let go Ceratur Ceratur ¿Cómo andas ya, amigo? ¿Bien? Muy bien, gente Vamos a operar la partida ¿Cómo están ustedes? ¿Bien, Diego? Te ves mejor que nunca ¿Qué pasó? Te ves muy bien, amigo Estuviste durmiendo, ¿verdad? Estabas cansado antes Pero ahora estás perfecto, Diego Estoy haciendo rol de alguien Que no te trata mal De alguien que no te trata mal En este mundo En este mundo Donde todos te tratan mal Sí, señor ¿Qué rol de novia? Ni mamada ¡Soda Luiscano! Soda Luiscano envió 100 bits Agus, ¿me regalas un poco De tu agua carbonatada? Amigo, esto no es agua carbonatada Te aviso Esto es lo que yo estoy tomando Para los que no se han visto bien Esto no es agua carbonatada De hecho, el agua carbonatada Hace mal Soda, toma, amigo Toma, toma un poco de agua Y veo que a tu sistema Le hace falta, amigo Tía del plátano Sí, sí, sí Este video es una maldición, hermano ¿Sabes qué? A veces me acuerdo Fuera de cámara Y me pongo a hacer mis cosas Limpiando la habitación Acá y tal Con una absoluta depresión Diciendo mierda Estoy jodidísima Hace frío afuera No puedo salir Quiero estar en la playa Y tal Y por fuera estoy Tía del plátano Oh, qué dulzor Toca tía del plátano ¿Entendés? Estoy ordenando acá La cosa Haciendo O me estoy bañando Y tal Pensando en cosas existenciales Y de repente Tía del plátano Oh, ¿por qué no hay recaudación? No hay Hoy no hay recaudación No, no, no hay Porque no hay No quiero quedarme más tiempo Quiero descansar Quiero dormir, la verdad Pasé ID de Free Fire Es una Play 666 Día del plátano Sí Mmm, qué dulzor Oh, qué esponjoso Muy bien Primera partida de la noche Gente, let's go The number of the beast A esa agua le falta aire Se acabó Me compro latitas pequeñas Para no tomar mucho Hay gente que toma alcohol, amigo Hay gente que hace cosas peores Trabaja en una funeraria Avenida Lankin Let's go Muy bien Arranca el partido Me deja vu Me deja donde ir Bueno, no saluda Una falta de respeto total Me parece Che, siendo surbi ¿Me puedo meter acá adentro? A ver esto Ah, maneja fuerza Feming, eh Me sorprendió Que me devolviera las bolas ¡Uy! ¡Ee! ¡Agua! ¡Juez! ¡Uy! Le empieza a tirar bola Y me la devuelve Ok, amigo Vas a comer madera Preparate porque te voy a alimentar Preparate porque la vas Me cago, eh ¡Aaah! ¡Dale, boludo! Gente, gente, gente ¡Ja, ja, 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 ja! Y le tiran bola ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hizo ese usuario? Che, ¿me van a campear? Espero que este tipo No haya tenido la misma idea que yo, eh ¿Ustedes vieron cómo se paró ahí Y me tiró una bola? Ah Nice Júrame ¿Cómo hace eso, usuario? ¿Por qué tiene viento? ¿Alguien sabe? Yo también quiero Solo quiero ser uno de ellos Ah ¿Es lo que está buscando? Vamos a reparar el motor de abajo Que tenemos déjà vu ¿Qué hace la nieve? Lo mismo que en la vida real, amigo Te da frío y nada No hace nada Qué bonito tiene su norte Jugar en el juego Claro Estoy jugando a tirar bola de nieve en el juego Porque en la vida real me da mucho frío Y es horrible 150 puntos por tirar una bola de alguien ¿Viste? Oh, sí, me da eso Holy shit, Diego No está mal, eh Te lo digo Pero 300 por invocar prueba Flawless No somos iguales, amigo Somos distintos ¿Qué onda, papito? Deben a romper el muñeco del asesino Cuando está dentro de él Ah, le da, le da eso blanco Let's go Mira, no tenía ni idea, eh Y aún así eres team frío Soy team frío Soy team frío a muerte ¿Pero saben por qué? Porque si vos me das a elegir extremos Mucho calor O mucho frío Teniendo en cuenta que mucho frío No es el polo norte Porque el polo norte Mucho frío seguramente es insoportable Yo prefiero mucho frío, la verdad Porque, miren, me estoy fresco Sin embargo Si yo fuese full calor Por ejemplo, me voy a Dubai En verano sin aire acondicionado Por decirte algo Yo ahora estaría Pero insoportable Estaría chinchudo Malhumorado Estaría O sea, no me gusta el frío Mucho frío Pero soy team frío igual Si tuviera que elegir, eh Ya hay recaudación llena La de hoy No, ahora la quito Oh, mierda Manial killer Qué boludo Déjame subir esto No, no viene No, no viene Os habrá metido en un muñeco No, no sé Yo voy a reparar, viejo Lo salve otro ese Estaría shot Claro La verdad que sí Me tiene engaño Tengo miedo Pero si me lo preguntan Viviría en un lugar Donde haga 22 grados Todo el año Yo no sé Si existe eso Tiene dolor retomante Ojo, eh Tengo que reparar esto Antes de que lo cuelgue a ese Flawless Come on, Tors Come on, Tors Vamos Justito A ver si No llegaste Pero no Tenemos que ir al otro lado Del mundo Mundo Mira, se le liberó Se le liberó Especto Valenciaga Bueno, voy a reparar esto Porque está caliente 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 En Colombia hace 15 grados Sí, pero yo vi lo que hace En verano en Colombia En Bogotá Hace mucho calor Vigo Va, no vi lo que hace Sino que tenía una amiga Que era colombiana Que casualmente se llamaba Carol Carol era mi compañera Al trabajo Y este Me comentaba que hacía mucho calor Y que no se acostumbró Al frío de Argentina Porque Argentina Cuando es invierno Hace mucho frío O sea, son 3 grados Pero con humedad Están quedando 3 marías Sí, la veo Además te voy a ir a un Mmm Me parece que me voy a morir ¿Verdad? Voy para allá, gente Vamos a ver si salvo al abogado Y de parso Reparo el motor de allá atrás Amigo, te voy a ganar Usaste el nitro demasiado pronto Es rápido Muy rápido Escuchado Soy demasiado rápido Muy ágil Como una hoja Como una pluma Ay, tío Mi amiga Se compró el top De la nueva skin Es horrible Es horrible 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 Yeah I'm fascinating Lol John Bajo Duty envió 100 beats Solo quiero decirte Que te hice una canción Búscalo en la roja Como Agustín Una plaisón Corazón rojo Quiero ver tu reacción ¿Vos crees que yo busqué eso en vivo? ¿Vos crees que yo busqué eso en vivo? Escuchame, Artur ¿Podrías chequeármelo? Mirar el video y ver si es una canción Y pasarme el link sin spoilearme nada Nada más asegurarme No haya, qué sé yo Enanos albinos Desnudos Etc, etc Chequeame Busca una Agustín, una playzone Chequeame nomás No importa si es malo o bueno No me digas Es muy malo Muy bueno Yo lo voy a abrir igual Nada más chequeame Que no tenga Cosas bañables Bien pensado, Pudi Ojalá lo haya hecho una guía Y lo malo de que haya eso Que no lo puedo capturar en vivo Porque me banean Tu amiga tenía que ser costeña Que es como yo Acá vivimos siempre en 35-30 todo el año Ok Mi amiga y encima Me gustaba mucho como hablaba Me encanta como hablan No solo las colombianas Sino colombianos o colombianas Pero soy absoluto fan De la gente venezolana Como habla, viejo Tenía un compañero que hablaba igual a otros Eduastro En Europa no existe el aguinaldo Ay, que pelotudo 45-50 Es una locura Soy Divix Hola México, guapa voz Guapa voz para empezar Me quiere matar Che, se metió en un muñeco de nieble ¿No? Le rompimos la tremaria ¡Ah! ¿Cómo es Palette? ¿Cómo es Palette? Te cagué Te cagué, te cagué amigo Tenés que admitirlo Te cagué, te cagué, te cagué Te está esperando su poder Te está esperando su poder Te está esperando su poder No marcan dos Pisa la pelota una playa Arranca para la derecha Que juego mundial Me quiere pegar No me das ¡Cómo, madera! No quiero ir al sótano Me va a morir tipo por acá Como un perro Tenemos un palet acá a la vuelta Había un auto y un arbusto ¿No? Tiene que haber un palet justo ahí Dale, vamos, let's go No, está el palet y el arbusto Mi tío se llama Augusto ¡Me quiero meter! Tenacidad Tenacidad, tenacidad Se viene la tenacidad Dale, let's go Se detiene a agarrar bolas de nieve ¡Mini, mi amor! Soy tenaz Mira, mira Me va a tirar Me va a tirar bolas de nieve Cúralo, cúralo rápido Troll Kate Dansen Vení a salvarme Please ¿Pero qué están haciendo? Están trolleando Kate, mi amor ¿Dónde estás? Kate Ah, acá está, acá está la Kate Acá está la Kate Le está haciendo activa A aquel que está tirado Escucha, mi amor ¿Nos vamos para arriba? Sí Ok La mano arriba Cinturra sola Da media vuelta Anda a salvar algo Papito Play Te voy a reparar De hecho, reparemos los dos A lo mejor alguno Tía Adrenalina It's coming Voy a morir ¡Mierda! Voy a ver si salvo a estas personas El killer quiere ganarlo La partida así de una One shot Un break point Vení, guapo Mira todos los puntos Sume, boludo Cúreme, cúreme, cúreme A mí, viejo ¡Ay, quemar ropa! ¡Ta, ta, ta, ta! ¿Venme? Tengo miedo de morir, eh Se me queda un cuelgue nomás ¡Eso, chicas! ¡Oh! Jugador secundario Te tengo Te pones a farmear con alguien Y te llenas de puntos Es verdad, eh Si vas en dúo con alguien ¿Y la linterna para cuándo? Pará, viejo Estoy reparando, hermano Soy el que repara Viejo Alguien tiene que hacerlo ¿Entendés? Tres motores solo Repare, viejo Cuando explota el muñeco Le avisa a todos ¡Ah, mira vos! Eso sí, no lo sabía ¿Y el anillo para cuándo? Me voy No llego a salvarte, Kate Mi amor Que te salve a otro, please Walking to the moon Múnico feo, hermano Es lo que es Están jugando nieve Se rindió el killer Está jugando nieve Yo quiero también Mira, mira, mira Bola de nieve en la cara Para, escuchame una cosa, loco No, no me asusté, eh Eh, loco Hijo de Rami Soy una torreta, hermano ¿Cómo se divierte uno, eh? Soy muy malo Bueno ¡No! ¡No, traidor de mierda! No me da Me asusté mucho Me asusté mucho Me asusté un montón Como gana papeta Miren los puntos, eh? Miren los puntos Juego Minecraft Juego Minecraft Bueno, a ver Evaluemos la partida La partida no fue troll En toda la partida La parte más importante ¿Ok? Se prepararon primero Los tres motores Con regularidad Y al final Me iba a escapar Al final Me iba a escapar Y me quedé jugando Con la nieve Y luego me fui Que era lo que iba a pasar ¿Ok? Así que Considero que es una partida Normal Arthur Decime tu opinión A ver gente Me hicieron una canción Quizás estemos por ver La cosa más hermosa del mundo Como que quizás no Me dijeron que está clean Que puedo verla Que no me van a bañar Por nada que haya acá Así que Señoras y señores Voy a fingir que me gusta Canta o no canta Apuesten Canta ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya cayó la noche Es tiempo de jugar Correr del enemigo Es lo que amo más Soy superviviente No me pueden atrapar Aunque pegue gritos No me pueden parar Alucino una play 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 No me hagas tanto ruido Que me pueden escuchar Como juega papito Nadie va a jugar ¡Ja, ja, ja, ja! Alucino una play Alucino una play Alucino una play Si te he fallado Te pido perdón Alucino una play Alucino una play Alucino una play Alucino una play Es que no soy el mismo 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 ¡Buenísima, Diego! ¡Muy bueno este tema, Diego! ¡K Music Man lo hizo! Gracias por tan poco, perdón por tanto No, no, perdón por tan poco, gracias por tanto Hermano, let's go Let's fucking go, estuvo buenísimo, eh Yo la verdad pensé que iba a ser una IA Pensé que iba a ser una IA Y que iba a ser así medio chafa y tal Pero está espectacular, Diego Está absolutamente espectacular Y no lo digo en joda, me encantó, Diego Me encantó la guitarra, la instrumental La letra, que meta partes de Chayanne Que no sea pretenciosa Esta canción es espectacular, Diego Me ha encantado, Diego Muchísimas gracias Increíble, hermano Agustín, una Playzone No, boludo Esta canción fue aprobada por Chayanne Espero que te guste, Abus Puedes usarla con todo lo derecho Para jalarte el ganso si así lo quieres Besos en el cole Cuidado con Mera Pelas Está buenísima, Diego Bueno, gente Voy a seguir escuchando esto fuera de cámara Porque quedo un poco egocéntrico Quedo un poco mal Que a mí mismo me guste esta parte del tema La verdad Pero la verdad es que La verdad es que está buenísimo, Diego Hermano Let's go Muchísimas gracias ¿Quién fue el que me donó bits? ¿A quién Paraguay? Bueno, ya Saludos Sustos que dan gusto Te hice una canción Fuiste vos LOL Duri LOL Duri, Diego Y me diste bits además Muchas gracias Está espectacular De verdad, Diego Mira, me has suscribido a tu canal Me has suscribido a tu canal Está buenísimo, Diego Está buenísimo ¿Cuántos suscriptos? 109, poco, Diego ¿Y qué haces, Diego? ¿Hacés más canciones para distintos youtubers y tal? Hasta que salga el sol Mira, es Es, eh ¿Te pareces a un colombiano? No, no, no Venezolano No, no, no ¿Te pareces a... No, no, no sé de qué parte, Diego Pero es de esa zona geográfica Que hace reviews de anime, Diego Un espectáculo Un espectáculo Muy buena K Music K Music, man, Diego Let's go Me ha gustado Me ha gustado Buenísimo, Diego La verdad Me esperaba que fuera una pelotudez O una ia Que últimamente hay mucho de eso en internet, Diego Y esto estuvo asombroso A ver qué dice el chat, Diego ¿Qué opinan ustedes? Bravo, bravo, bravo ¿Quién es Agustín a Play? No sé, Diego Es manco Es manco Juega a DVD, Diego ¿Seguís a Isim? In-Sim Vi un par de TikTok de él Y me cuelgo viendo los videos, Diego Pero... Pero están buenísimos En inglés En inglés se hace Aprobado por Chayana, además Viejo, un espectáculo Dale VIP a ese buen hombre ¿Dónde está? Lolduri Te voy a dar VIP, Diego Te voy a dar VIP Por hacerme el tema, viejo Un espectáculo De verdad, me ha gustado mucho Pensé que no me iba a gustar, Diego ¿Dónde estás? Roles Roles de comunidad Gestor de roles Lol Y un bajo Duri Se llama, ¿no? Lol Duri Ahora voy a hacer double check Por la duda Ya veo Le doy VIP A cualquiera, boludo Se llama Lol Y un bajo Duri Ok Lol Y un bajo Duri VIP Ahí está Te acabo de dar VIP, amigo Por ese temardo Que hiciste Que estuvo espectacular, Diego Sí, 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 sí ¿Ponemos mapa? No sé Voy a tapar Yo te hago ¡Austin Manco Play! Liberación te había tocado Sí, Diego Me ha tocado, hermano Hay que tener cuidado Con liberación Sí, así estaba en grande Arthur Gracias ¿Ese monico será un surbi O el killer? Creo que solamente el killer Se puede meter ¡Oh! Está en chiquilo No Cuidado, eh Manitas No, no, no Ya está Reparo solo Papá Antes de que tenga dolor Estumante Dale, mi amor Vamos, rápido Menos mal, eh Menos mal que emboqué Ese flauble También, Diego Lolduri, Diego Otra vez, loco Gracias por los beats Gracias por los beats Temardo, eh Y aparte es un poco mi estilo, eh Me gusta la guitarra El instrumental ese, no sé Industrial alternativo Pero, nada Estuvo bárbaro Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo, amigo Dedicate a hacer estribillo, además Dedicate a hacer estribillo Si lograste hacer que el Agustín Una Play suene bien Significa que podés cantar Tómate con puré Y te va a salir bien también, Diego La verdad Si haces que mi nombre quede bien en una canción El resto lo tenés fácil No que te gusta el bajo Me gusta el bajo, claro Está, está Se metió Se metió al muñeco, eh Ojito, cuidado Llegué tarde para ver la canción Alguien me dice ¿Cómo se llama? Dice, Diego Diego Chibi Se llama Agustín Una Play Song Claro, la subo a YouTube La subo Subo mi reacción a YouTube Después, Diego Va, si me acuerdo Después la edito, boludo Dale La baja le gusta también Leito, sí, obvio A mí me gustan las chicas bajitas ¿Cómo repara, papito? Me va a perseguir el killer en algún momento A ver, vamos a lootear ese cofre A ver si me llevo algo rico Allá tenemos bola de nieve A ver Vení, vení, loco Que tenemos acá bolas de nieve Estoy cagando a palo Esto me va a asustar ¿Hola? Alto ahí, loca Soy el muñeco de nieve, hermano Voy a asustar a mi compañero Vení, amigo Te lo juro Soy un aliado Soy un aliado, hermano Solamente quiero un abracito cariñosito, mi amor Uy, ahí va el verdadero killer Uy, creo que van a caer dos ahí Déjame curarte, boludo Déjame curarte, amigo Como ves que estoy pelotudeando Uy, uy, uy Reparamos tres motores ya Uy, cuidado, Kate Mi amor Como trolea, papito Quería asustar a mi compañero, boludo Pero no cuela Si la hago yo, no cuela, amigo Vamos a cargar la liberación, dale Que contra este killer además viene bárbaro Cuidado Cuidado, 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 cuidado Watch out Ok Ventana acá, please Agilidad Saltas Saltas Vámonos, vámonos, vámonos A la casa grande No, no, no Por acá había un palet ¿Dónde era? Por acá, por acá, por acá Derecho, lo vi, ¿no? En el tractor Bola de nieve, me tiras bola En el tractor, en el tractor Llego, ¿no? No, tenemos un palet acá Bien, lecho Agustín, una playa Tractor, 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 tractor No, no, no Tractor palet, no Tractor rampa Pégame con tu martillo, papi Ah, gracias No tropeé nada Qué espectáculo Vigo, no vamos a aquel loop Me está persiguiendo, gente Me quiere matar Me va a tunelar ¿Me va a tunelar? Amigo, no me mates Tengo familia, voy Listo, se va, hermano Cuando no se puede atrapar A papito Lo único que queda Es irse Ojo, ojo Se puso en sigilo A la basura, amigo Muy bien Y tenemos liberación Igual, ¿eh? Así que podría forzar Otra persecución ¿No? Y ese kit Humilde, la huy Te lo dije, boludo Lo traje porque tengo Instinto de saqueador I wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas Creo que la canción Le da poderes sexuales A ver si puedo hacer Que asesino persiga a Agustirino Asesino Perseguime ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo liberación Y entonces Soy mucho menos vulnerable Que Ponerle un compañero Que no tenga liberación ¿Entendés? El killer ahora me está persiguiendo Por lo cual Si yo llegase a morir Asesino Estás en sigilo Está en sigilo Y quiero atrapar A alguien de sorpresa Asesino Sigiloso Asquerosito Cuidado 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 Mato a alguien Bueno Liberación Yo te elijo Ah Bien 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 Que grande Y le hincho la pelota Bueno Por la duda Me voy a poner acá Vigo Porque no tengo linterna Que bueno Me lo que falta Dice Prestige Pero amigo Me quería meter Me quería meter Vamos a reparar O sea pelotudo Vamos a reparar El último motor Que se murió Se murió Jerry Dangerous Dangerous Vamos a pal shack ¿Verdad? Motor amarillo Se va Se va Se va No me quiere perseguir Bien Vamos a reparar El motor Dale Gasto el palet ¿Dónde está Kate? Mi amor Asesinó Che no hay ventanas Acá ¿Qué pasó loco? Me robaron Bueno Parece que estoy jodido ¿No? No, no Se quedó a patear Menos mal Ojo Igual el motor Está en amarillo Pa'l shack A la batalla A la batalla ¿Dónde están los otros motores? No me quiere perseguir Sabe que soy el que sabe Soy lincha pelota I'm joking I'm joking I'm kidding Martillazo Listo No pachack Dale Acércate Un tibak Amistoso Nada más O sea Quiero ser amigo Mierda A ver Tenemos un Me va a quedar así Viego Me va a quedar herido Me va a quedar herido Ahí va el killer Vamos Loopealo Mi amor Dale todo Su merecido Su jalea De buba Si La Kate Denso No está haciendo un carajo Viego Jalea de bubita Tira de palet Lo hizo bien Frenó exactamente Lo que yo hubiese frenado Va a morir ahí Pero bueno Lo hiciste bien caballero Oh Come madera El killer Wow Que grande la Claudette Vamos Por fin aparece Boluda Te estoy esperando hace media hora Me gustaría tener adrenalina En estos casos Viego Wow Ese sonido Hermano Que bueno estuvo Para un poder De androides Saben A ver Tenemos ahí Que hay A ver gente Vamos por el souvenir Vamos por el souvenir La puerta está ahí Ok Vamos por el souvenir Mi regalo navideño Quiero hermano Quiero mi regalo navideño Hermano Quiero que me toque Una novia Viego Aquí dentro Si señor Una caja de herramientas Espaciosa hermano Me sirve Porque Casualmente Es mi favorita ¿La mataron? ¿Dónde estás compañero? No se está curando este Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Chicos Let's go Let's go buddy Si el killer tiene Guardián de sangre Cagamos Señoras y señores Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Nos curamos Eso boludo Ve lo que te dice Boludito Y eso no es nada Amigo Y eso no es nada Hermano Let's go El killer Literalmente Hizo lo que yo Quería hacer Gente El killer Fue con Bubba Quería aprovechar El evento de navidad Y este Quería ir insidioso Y tal Pero claro No funciona también Con Bubba Porque no puede salir Ahí con la motosierra Tenía que tirar un básico Así que es una cagada No vamos señores Let's go Deba es todo ofendido No, ofendido no Él sabe que no veo nada No miro a Twitch Yo cuando me desconecto Apenas miro al que raideó Para ver su reacción Porque me gusta Mira, mira Triplicamos Cuatriplicamos Son premadas Mis amigos Quintuplicamos Boludo Y yo puse mapa ¿Qué hay que resolver? Está raro el lenguaje ¿Eh? ¿Ilet al company? Hoy no Quizá mañana Pero no ¿Te gusta Debas? No La verdad es que no El killer también es premada Y lo viste, boludo Puso serpentina Ok Arranca el partido Es un Detegyogo Es un Detegyogo Maldito Detegyogo Ayer me dormí tipo 8 después del stream Yo me dormí a las 11 de la mañana más o menos Son demasiadas horas de stream, viejo, la verdad Dale, no sea TryHard el killer Le gusta FortiPlace ¿Qué es eso? Ay, se desconectó alguien No me jodas Se desconectó alguien, gente Fuck Y lo peor es que puso serpentina Para un poco Ay, está trolleando mi equipo, chicos ¿Está trolleando o farmeando? No lo sé No lo sé, viejo Pero esta partida desde luego pinta rara Yo voy a intentar hacer todo lo punto posible Y por ahí serpentina Y tal, vamos a salvar a este Dale Y de paso cargo Liberación Allá pasó algo malo Vaya a venir, hijo de remil A los viernes en la jungla Cuenta la predi La predi no cuenta Diría Casi seguro Tenés que ganar, dice el Abus Qué buen nombre que tenés, viejo, eh El Carlos También el Carlos Mirá, todos con artículos ¿Se están dejando tirar O los están tirando? Buena pregunta Tiene cantado el killer, me parece Si me pegan acá, ¿me hacen daño? Tenemos sprint ¿Salvaron al colgado? Sí No me queda claro si están farmeando o no, gente Así que Estamos por verlo Estamos por verlo A lo mejor la partida vale, eh Porque Ah, no Nicolás Keir se desconectó Es el botardo Este me hacía tiba, incluso ¿Se están dejando? El muñeco cubre hit No lo sabemos Vámonos Qué mala leche El killer Si tuviera linterna ¡Pum! No lo salvaba ¡Dale! Sí, boludo Qué mala leche Me quedé encerrado Bueno, nada Para algo traje el botiquín básico Bueno, golpe protector Da un montón de puntos La verdad Quizás fue a propósito Lo que acabo de hacer Vamos a salvar a este, boludo Que me gano una barbaridad de puntos Esta partida Una barbaridad Cuatroplicamos Quintuplicamos Me cura, me cura Qué espectáculo Mira, me dejó una caja de Alex Quizá la quiera, eh Quizá la quiera La voy a arrapo Y me la quiero llevar, viejo Que esta cuenta tenga cajas de Alex Perdón, cajas pasiosas Son las mejores Las cajas de pasiosas Son las mejores, viejo Tengo sprint Tranquilo, Perry Que me persiga, dale Que no persiga el botardo Paso a venir, hijo de remil Quería ir a otro lado, la verdad Oh Miren esto ¡Ah! Se quedó pensando La cucaracha, viejo Bueno, gente Hice esto Porque vamos a usar liberación Ahora Look at this ¿Me conviene? Quizás no, eh Mi equipo es Algebit troll Un poquito troll Están reparando Ahí, boludo Están granjeando Salvarme a mí mismo Me da puntos a mí Ahora vamos a verlo Yo creo que sí ¡Ah! Me da 1500 puntos, boludo Holy shit, viejo Yo creo que esta partida Me hizo una cantidad De puntos bestiales Salvé dos veces al Nicolás Me salvé a mí mismo Hermano No pueden Comapito Lo único que me parece Es que aquellos dos Que estaban reparando Ya eran premades, viejo Eran premades Pero de las malas De las que son troll, viejo Vieron que no me venían Ni a salvar Ni amagaron, boludo Le pegó otro Mierda Se complica esto, viejo Se complica esto No quiero perder dos puntos, viejo Pues ya gasté dos puntos Para comprar fijación ¡Oh, mirá! Le salvaron, le salvaron Sí, son premades, viejo Son premades Pero es de las buenas Darkfire ¿Cómo andas, amigo? ¿Qué tal tu día, papito? Mi día bárbaro Mi día espectacular, la verdad Leer El peor enemigo del chat Del papa frita No, no, no No digas eso, boludo Hey, hey, yendo Quizá no ven el comentario fijado Que hice noticia Tranqui, tranqui Aparte es mucha gente Y puede pasar Que el que comenta Justo no miró No se picó Acá no dejamos comentario fijado Muy seguido ¿Cómo se llama tu tablero Para stream de música? Se llama Stream Deck Stream Deck No me da No me da, no me da No me da, no me da No me da por el sprint Qué espectáculo No me escucho, no me escucho, no me escucho Llego No Qué mala suerte No me pegues No me pegues Hermano Dame, dame, dame De 10 a 15 segundos más Please Ay, 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 ay Partida pocha Oh Ostras Pero que tiene planeado O sea, chica Uy, menos mal que no tiro el palet Todo este tiempo estuvieron farmeando Todo este tiempo Estuvieron farmeando Y yo la estuve reviviendo Scooby Yo la estaba reviviendo Y la gente estaba farmeando Acá pelotudeando Para acabar la partida Y hacer puntos Por las serpentinas Bueno, nada Vamos a acabarla rápido No me da No me da Están volviendo Y yo la estaba reviviendo ¿Qué es farmear? Envíenme fotos No, me la cagamos rápido Vigo, a mí no me gusta el farmeo A mí no me gusta el farmeo Bueno, a ver Me necesitan ahora Pelotudos ¿Qué pasa? ¿Van a morir? Ya me quile Está farmeando, ¿verdad? Sabes que el killer Creo que Creo que está farmeando Para él mismo O sea, sí El killer está farmeando Pero Acabas de matar a uno A mí no me parece eso Muy farmer Que digamos Mierda Mierda Fuck ¡Jarvis! ¡Opciones! Había paleta acá Mierda Hermano ¿Mi compañero qué hace, boludo? Literalmente parecen bots A mí no me pasa Estoy seguro No miré, ¿eh? Pero estoy seguro De que me metí una mentira Señoras y señores No estaba farmeando el killer, ¿eh? Estaba jugando muy en serio Y me toca también Contra un prestigio 100 Que decide solamente Jugar en serio Contra mí Y el otro lo deja ir ¡Dale, boludo! A ver, hacer lo que quiera, boludo Me voy a sumar un punto igual, ¿eh? Me voy a sumar un punto Porque un compañero escapó, Diego La predicción no vale Tenemos 14 eléctricos ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! Estamos ante la penúltima partida ¡Chicos! Ay, ay, ay No tiene mi pantalón favorito Pero bueno Señoras y señores Deseanme suerte Porque Tenemos que ganar ¿Primaria? ¿Nada? 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 ¡Cáscara! No pasa nada Let's go Peggy 18 Primera Midwich Silent Hill Como ese Gustavo Me toque Deja vu, boludo Es ruina Me escondo No te conozco, papá Casualmente Vamos contra la pirámide No es coincidencia Hay ruina, Diego Making my way in downtown Walking fast Sabemos que ahí no está la ruina A ver por acá Si alguien ve un totem Que está prendido fuego Mira, el totem apagado Apuesto a que el siguiente Está por allá Pero abajo No pueden estar los tres arriba Va, por estar Pueden estar los tres arriba Vamos a chequear acá adentro No me asuste No me asuste Es una orden No me asuste Estoy buscando la ruina Porque sé que vamos a jugar Mucho mejor Si la encontramos Soy nincha Está arriba, ¿no? Está viniendo Wow Nada, ¿no? Ahí no había nada Tampoco Vamos a intentar reparar esto Con ruina y todo, gente Eso sí La verdad Esto no me camufla mucho Que digamos Vamos a seguir en el motor de abajo Si agarro pelotas Me pone ese filtro blanco Vigo A tomar precolo Precolo Ah, ¿ya fuiste al sótano? ¿Al sótano o no? No, Diego De killer tampoco Si está preguntando esto ¿Cuál es el evento? ¿Aú? De navidad Puedes tirar bola de nieve Convertirte en un único de nieve Y tal Un poco una bola de mediatilla Que han dado Vamos a seguir buscando la La ruina Hola Joder, me Pues me pegas Como sabemos que acá de izquierda No está Ya chequeamos Está el totem arriba Soda El tercer piso puede ser Te has razón Te has razón Te has razón Puede ser ahí Es verdad De hecho voy a chequear Ya mismo Ah, me vio Ok Miren esta esquivada Premium Le hicimos todo Le hicimos todo Pur killer Pur killer Hermano Le hicimos todo Esquivada Pared Golpe Y de vuelta Vamos a ir al tercer piso Vamos a hacer eso Dale Por acá no era No, no De hecho el tercer piso No está acá Pero no lo humilles Así Mr. Chuaco Vamos a reparar esto Vamos a reparar esto El tercer piso Está justamente En la otra punta Che, pero viejo Atrapó a alguien ¿En serio? Ah no, lo cambió de lugar Bueno, a ver Vamos para allá Dale, que venga el killer Está persiguiendo alguien Yo te salvo, amigo Oh, fuck Bueno, no voy a hacer Shawl que te salve Se fue ¿En serio? Che, está campeando El killer, eh Te lo digo ¿Me va a pegar? Mierda Está campeando El killer, gente Peligroso No, estamos agilidad Ahí Está viniendo, ¿no? ¿Agilidad? Está en sigilo Encima, ¿viste? Boludo Tiene manitas Ah, salvaron a mi compañero ¡Qué espectáculo! No tenía agilidad Troll, es verdad Ahí está el totem Ahí está el totem Justito me paré A curarme acá Y estaba el totem ahí Te agarro Te agarro Te agarro Hay que romperlo rápido La ruina, gente Que no me vea el killer Que no tengo inmortal Tampoco, please Mierda Que la fuerza Te acompañe, killer Bueno, creo que Cierto, amigo Se está comiendo Cierta campeada ¿Verdad? Eres un cieguito Bueno, no te lo voy a discutir Viego, pero es verdad The more I feel less I know the more Espero que Yuikimura Salve a aquel, please Gracias No hay nada, ¿no? Come to the side There is in the right The more I feel less I know the more I like Let it go 100% viene abajo, ¿no? Vamos para arriba, dale Agilidad, ventana Pero no, para allá primero Corre, boludín No, no, para allá no, boludo Viene el killer Ah, te vas a esconder No, no te vas a esconder Tenemos un motor Aquí a la vuelta, ¿no? Sí Soy el que repa El que repara Papito Está reparandito Le pegaron a Yuikimura Me cago en todo Y se ejecutó Shoichi Carado Ah, no, no Mirá, el killer Lo estaba campeando Estaba en el lado Qué mala suerte, Diego Es por ver Shoichi Shoichi sí que la pasó mal, Diego Estrené a verte Con la hermosa Fenmin Fenmin El mejor personaje De este juego Y quizás de aquel juego Apuesté 5.000 papitas A que ganas Ya veré una Playzama Gente, a ver Está difícil Pero lo voy a intentar Eso fue manitas ¿Eh? No sabía Menos mal que me di cuenta De manitas Salí loco Mierda Mierda Como revisa todo Para tanto Vas a revisar Obsesivo Tenemos agilidad Dale, let's go Lo usamos acá mejor Nos alejamos Y ahora sí Llegamos a esto Uy, menos mal Tiene su cabeza Tiene su cabeza mal Eso fue por Shoichi A Kazawa En lo que él hubiese querido Que te haga, hermano Vamos a volver a reparar A aquel león que esté herido No, estaba por allá No te cierres, motor Oh, era este El reparado Dale, let's go Antes de curarme Me tiró Redentor TTV Bienvenido, amigo Vocación de enfermera cuidado Y me tira otro Para un poco, amigo Pará, pará, amigo Vale, me quedo quieto Justo abajo Hay que ir afuera, eh Yuri, cura Primer gol ¿Está campeando? Tiene cuidado Cuidado It's coming Voy para allá Vámonos ¿Será que el palet? No me han dado Pizzo la pelota Una pelota Arranca por la derecha El streamer del fútbol mundial Cerca, cerca, cerca Cerca, cerca Vámonos a jugar a otro lado Acá quizás Mierda, me la hizo Más palet, Garby Más palet Vamos para arriba Vamos para arriba No, no, para arriba No, que hay alguien ahí Está herido, ¿no? Ese Pelotudo ¿Qué hacías ahí? ¿Vamos acá? No me das No llego ahora Sí llego Eso es una basura, eh Pero es mi primer cual Que echame a la jaula Y ahora quiero aparecer Al lado de un compañero Oh, mierda Ey, Bob, Bob Sí, 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 sí Eso, papá Let's go Gracias Y está apareciendo aquel Así que me va a curar Dale Pat Pat 1995 Este tipo tiene 28 años Sí, sí, sí Sí Te van a campear sabroso No, no, si te manda a la jaula Es difícil eso Estrofizá el adorno Con ese killer La verdad, viejo Yo quisiera hacer Esa nieve que está alrededor Nada, ¿sí? Muy bien, eh Yo creo que el killer Está por arriba Puede ser, eh Sí Este killer tiene manita Así que hay que tener cuidado Bueno Este motor lo reparamos Estamos los tres vivos Queda un cuelgue para cada uno Aquel se va a la jaula Que aparezca acá arriba Como yo recién, please Bueno Mi destino está en el sótano, hermano ¡Sótano Loop! Esquina del sótano Me voy para arriba Dale O al menos eso Le hizo ganar distancia A mi compañero Y papito play Ahora lo que hace Es tomarse una agilidad Y se va a la triple frontera No llegas O sea, sí llegaba Pero le falló Qué loco Vas a venir Hijo de Ramil A los viernes de la jungla Estoy jodido ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Asesino de mierda! Encima teníamos el motor Al noventa y pico por ciento Vigo Yo sabía igual Que el killer tenía manitas Y tal Y estaba preparado Pero... ¡Dale, Meg! ¡Levantalo, Meg! Carajo Lo va a levantar, ¿no? ¡Ay! ¡Meg se curó a ella, boluda! ¡Qué manca! ¡Dale, dale! ¡Levantalo! ¡Ahora sí! ¡Sufro, sufro, sufro! Señoras y señores Y este está a punto de morir Porque el killer sigue acá A ver si el killer me campea A little bit more Please ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Estro oficial! ¡Estro oficial! ¡Estro oficial! ¡Estro oficial! ¡Vámonos! Todavía tengo otro oficial ¡Estro oficial! ¡Estro! No quería ir para allá Porque ahí acababan de reparar un motor Gente Mi compañero, ¿saben? A ver, acá tenemos un paletirado Pero eso creo que lejos de ayudarme Me va a vender ¡Gracias! ¡Es un girl! ¡Estro oficial! ¡C ужас! ¡Estro oficial! ¡Estro oficial! ¡Estro oficial! El mapa loquito Granja Llevamos además una llave Ambar, Rosario o Letra Lo más probable es que no me tome vacaciones como tal Aunque quizás sí, ojo Voy a ver cómo Cómo va la cosa Sino que, bueno, te voy a ser sincero No sé si quiero reparar justo este motor Ah, no me jodas Qué demonios es ese ahí, Fred Vamos contra el Demogorgon, viejo Vamos a reparar aquí el motor Simplemente voy a descansar de lo de stream No tengo planeado irme a ningún lado Ni tomar vacaciones, más allá de que Tengo ganas Pero nada Cuando vuelva les comentaré todas mis aventuras Que lo que hice y tal Corramos Hay que ir a reparar algo Esto Menos mal Menos mal, la verdad Vamos a reparar este No sé, viejo La cuestión es nunca dejar de reparar Y ir toqueteándole los huevos al killer Tendría que haber traído la caja, boludo Bueno, lo va a llevar para allá No hubiese podido sabotear nada La llave se puede recuperar con construcción duradera Sí Sí Coming Mierda Mierda, padre Dejame en paz Dejame en paz, loco Dejame en paz, hermano No te hice nada malo Bueno, la toca esquivar ahora Pasa, no puedo irme No me voy a ir Al que está colgado, boludo Pues lo va a campear Mierda, ahora sí Este palet muere Ay, no Ay, no Jarvis Acá te hay que abrir un palet Está el sótano Bien, bien, bien Este me sirve Le pegó otro, le pegó otro No vamos, no vamos, no vamos Mierda Oh, repara el equipo No está mal, viejo Ese motor está reparado Sí, sí, sí Escuchaste bien Escuchaste bien Vamos a reparar este, dale Tiene lo mejor para el final Obvio, tiene lo mejor para el final Porque con Demogorgon Llevar a otra cosa es una tontería No, mañana me mudo de estado Mandame tu fuerza Saludos desde México, viejo ¿A dónde te vas, boludo? Hoy hubo, boludo Electric Company No hubo recaudación Agustín No hubo recaudación Mira, estaba el sótano Ahí, qué peligroso, viejo Qué buen equipo Vamos, te cubren Sí, la verdad La Kate me salvó, viejo Estaba calado, boludo Esto joda Bueno, menos mal Que no me vino a pegar Vivo, vamos recto Alguien escuchó Como dije recto Lo dije de una forma rara Mierda Mierda Lo salvaron Bien A ver, no quiero reparar ese motor Puedo reparar a un vecino Vamos a reparar el de allá ¿Veis este motor? Repararlo ahora No tiene mucho sentido Vivo Y aparte hay alguien ahí Vámonos para otro lado No se voy Tranquila Au, te pido un saludo Estoy trabajando Y manejando una grúa Ey, cómo andas T-G-M-R Nobody Nobody Lo llevo al sótano Seguro, ¿no? Y me imagino Que el killer va a venir para acá Y adivinen qué, viejo Papito Play No tiene gana De que me maten Creo que me hice la sombra Perfecta A ver, si tiene sin escondite Tiene, 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 tiene Tiene la cucaracha Sos una cucaracha Asesino Y vos sos un boludo Cómo le cagamos a alguien ¿Equivo? Me la hizo bien Me la hizo bien Primer cuelgue, señores Primer cuelgue Y van a reparar ese motor Que no deberían reparar ese motor Vivo Van a quedar tres marías Mamá huevos Let's go El del medio Sí, deberían reparar Bueno, este me va a salvar Y la recaudación No hay hoy, viejo Gracias, mi amor Vámonos ¿Qué hace, boludo? Hacelo o no Vámonos Hay que tener mucho cuidado Gucho Un jugueti de sin escondite Te killer de mierda Mi vida corre mucho peligro A ver, el killer está persiguiendo a alguien Está persiguiendo a alguien Reparar este motor es oxígeno, eh Puede que queden las tres marías Como de aquel lado, ¿no? El de allá a la punta Estos tres de este lado Están arreglados Ojito El killer lo va a colgar ahí al ladito A ver, Dwight está reparando motor También, eh Gente, si me quedo acá muero Pero no puedo dejar a mi compañero Cúbrime, 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 amigo Bien, gracias ¿Me voy para arriba? Yo me voy para arriba Me voy para arriba Por favor, killer, no No, asesino, no Bueno, bueno, bueno Let's go Let's fucking go Let's fucking, fucking, fucking Fucking go De hecho, ¿saben qué? Me voy a ir a reparar otro motor yo, viejo Debe quedar Algorítmicamente Debería haber un motor por allá Y lo hay Y lo hay La marca del Eze ¿Has comprado el Eze? Solo one more Solo un motor más, viejo Solo un motor más Estamos vivos los cuatro, viejo Los vivos los cuatro Te alquilamos un cuato Y me compro un pato Dwight, solta el motor Solta el motor y anda a salvar, viejo Te necesitamos ¿Habrá paleta ahí? Es algo que vamos a hacerle face check, viejo Lo vamos a descubrir con la cara Te compramos un pato Dwight lo salva Dwight lo salva, que él Trust me Kate Danson se muere Kate Danson se nos va, chicos Kate Danson se nos va al cielo Anda a salvar, boludo Anda a salvar, anda a salvar ¿Qué haces acá, boludo? ¿Por qué no fuiste a salvar? ¿Por qué no fuiste a salvar, pelotudo? Está tomando el pelo el Dwight Mierda, no sé dónde No sé dónde Un motorito más necesitamos, gente Un motorito más necesitamos, señores Sube la escalera, ojito, ¿eh? Voy para aquel lado, dale, boludo Si me hace matado Si me hace matado se ha perdido tiempo Tan allá, tan allá, tan allá Están parando Ese motor estaba al 90% Aprox Se me acabó la llave, gente Pero ahora la puedo recargar En construcción duradera Tenemos sprint de 25 segundos Oh, pensaste en grabar un vlog en tu descanso De lo que vas haciendo La verdad Si hiciese algo interesante La verdad lo grabaría Pero como no, no planeo hacer realmente nada interesante Y la verdad Quiero descansar No quiero pensar en crear contenido Ni nada No creo, no creo que grabe nada Hoy hay descanso de la recaudación Sí, hoy hay descanso de la recaudación, amigo Ojito, hoy tengo el motor muy Muy avanzado, ¿eh? Che, se movió el muñeco ese, amigo Le pegó al Dwight ¿Sabes qué? ¿Sabes qué reparo esto? Y encima tengo adrenalina Digo, perdón, tengo Tengo sprint ¡Vamos! Let's go No, let's go, no Let's fucking go ¿Será que me conviene? Sí, sí, sí Me conviene, me conviene Llegamos a abrir A no ser que tengan no way out ¡Dale, vamos! ¡Vamos! Me voy ¡No vamos, señor! Ahí está, ahí el killer, ¿eh? Esto va a ser triste, de ver No, no, no perdimos la última lo quiero mucho no mañana viejo gracias por acompañarme a todos 9 de la noche todos los días